Hola amigos, la receta que vamos a elaborar hoy es un pollo en pepitoria es una receta tradicional que se remonta a la edad de media y puesto que es tan tradicional voy a hacerle un guiño y la vamos a hacer la cocción en una olla de barro bien, para elaborar el pollo en pepitoria, los ingredientes que vamos a necesitar va a ser un pollo partido en trozos, este pollo ya está aviado aviar es el término que se emplea para limpiarlo, limpiar las plumas y todo o sea, una vez preparado para cocinarlo unos 50 gramos de pan, harina, la suficiente para poder emborrizar el pollo 3 huevos cocidos, 2 cebollas picadas en brunoise que tenéis el vídeo también de cómo picar la cebolla de forma profesional y rápida vamos a utilizar 2 dientes de ajo, uno más grande y otro más pequeñito si son muy grandes, no, así más o menos una hojita de laurel, unos 50 gramos de almendra pelada un poquito de azafrán, una hebrita de azafrán aceite de oliva virgen pimienta molida, estaba con el molinillo sal, vino blanco, medio vaso, aproximadamente unos 50 mililitros de vino blanco y 2 litros de caldo de ave, que ya tengo elaborado como os digo, voy a hacer toda la fritura en esta sartén y la cocción en la olla de barro bien, para comenzar, lo que vamos a empezar va a ser friendo el ajo y la almendra voy a apartar aquí el fumet de pollo voy a encender aquí incorporamos un poquito de aceite y lo que voy a hacer, en cuanto caliente un poquito freír la almendra y los ajos que vamos a apartarlos en un vaso de la batidora porque lo vamos a reservar para después hacer un majado que necesitamos hacer el majado el majado también, que se me ha olvidado antes deciros lleva un poquito de perejil yo en este caso le voy a poner perejil que tengo un poquito de perejil congelado pero sería una ramita de perejil fresco como os digo, vamos a empezar a freír la almendra en cuanto caliente un poquito más el fuego este plato, como os he dicho antes es un plato que se remonta a la edad media de hecho, Miguel de Cervantes ya lo citó en una de sus obras más famosas como es Don Quijote de la Mancha es un plato muy típico castellano y Miguel de Cervantes le hizo un guiño introduciéndolo en una de sus obras más famosas ahora vamos a freír la almendra doramos un poquito el ajo entero lo ponemos aquí como os he dicho y lo que vamos a hacer va a ser salpimentar el pan también lo vamos a freír y también lo incorporamos en el vaso de la batidora que todo eso luego lo majaremos con el azafrán y con el perejil y un poquito de caldo y después vamos a salpimentar el pollo lo emborrizaremos por harina y lo doraremos y lo iremos poniendo todo aquí en la olla de barro cocinar en la olla de barro o sea, es algo... lo suyo es cocinar en el fuego, en la brasa de hecho, veis que yo la tengo un poquito negra porque ya he cocinado en la brasa en este caso, como ahora aquí es verano pues hace mucho calor y para ponerte en la brasa pues la verdad que entonces lo vamos a hacer en la cocina porque esta cocina también me permite cocinar con el barro una explicación que os quería dar que a mí me la dio un alfarero y que un día fui allá a su casa y le pregunté pues lo que normalmente todo el mundo pregunta para curar la cazuela de barro o para el perol de barro y su contestación fue ¿para curar el qué? ¿es que las perolas de barro están enfermas? o sea, me dijo mira Sergio, dice el barro lo único que hay que hacerle es media hora antes de que vayas a cocinar lo pones a remojo media hora antes para que el barro hidrate y después lo que no hay que hacer son cambios bruscos de temperatura por eso todo esto que normalmente el barro está más seco lo que haríamos es partir el barro o sea, se quebraría el barro en este caso por eso voy a hacer toda la fritura que son cocciones más fuertes en la sartén y después la cocción colla con el caldo que tenga líquido la haré en en el perol de 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 barro en la olla de barro ¿veis? donamos un poquito el pan sinceramente que no se nos queme y lo ponemos aquí también y todo esto frito lo frío ahora primero para que después con la harina y con todo no se nos o sea, ahora está el aceite más limpio entonces allá lo reservo voy a ir salpimentando la el pollo un poquito de sal salpimentando los trozos me ha apagado el fuego si no se me calienta mucho el aceite y con un poquito de pimienta incorporamos vamos moviendo los trozos de pollo para que le caiga por todo la pimienta bien para emborrezarlo voy a poner la harina mejor en este plato más más amplio y ahora lo que hacemos es pasar los trozos por la harina y colocarlos a freír voy a poner un poquito más de aceite y así también enfriamos un poco el que tenemos ahí voy a emborrizándolo este es el término culinariamente el término emborrizar vale voy a encender el fuego ahora bien ahora vamos a dorar el pollo y lo pondremos en la olla ya tenemos el pollo doradito lo estoy apartando aquí en la olla y ahora lo que voy a hacer va a ser colar este aceite que tiene la harina para que no el harina no se nos queme y y nos dé mal sabor lo colamos incorporo un poquito más de de aceite y en este aceite voy a freír la cebolla eso frío la cebolla que se la voy a incorporar también en la olla y y ya le pondremos el caldo de ave y el vino ya tenemos la cebolla pochada y ahora la voy a incorporar aquí en la olla donde tenemos el pollo meguimos todo la cebolla y voy a incorporar voy a bajar un poquito el fuego porque ahora ya sí que vamos a poner la olla al fuego voy a regarlo con el vino blanco voy a incorporar una hojita de laurel y el caldo de pollo que lo tenía calentando para ya incorporárselo caliente hasta más o menos que cubra el pollo aquí voy a reservarme un poquito por si después me falta y después para hacer el majado también le voy a poner un poquito de 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 caldo de de pollo bien incorporamos un poquito de de sal y ya lo tendremos aproximadamente cocinando unos 30 35 minutos hasta que el pollo esté blandito y que le pondremos el majado vale bien ya hemos tenido cociendo aproximadamente entre unos 30 a 35 minutos el pollo en pepitoria veis ya el caldo ya está un poquito más más ligado más espeso y ahora voy a hacer el majado la verdad que es una lástima que no podía olerlo porque ahora ya empieza a oler maravillosamente bien vamos a hacer el majado aquí tengo si os acordáis el sofrito de las almendras los ajos el pan y ahora lo que voy a hacer es incorporar el perejil que os había dicho voy a añadirle también las hebras de el azafrán no me quedan muchas les voy a comprar ya porque ya se me ha terminado pero les voy a echar unas dos o tres que le he quedado bien y le voy a añadir las las yemas del huevo aquí al majado las claras ahora se las voy a picar en trozos y se las voy a echar directamente al pollo en pepitoria esto también nos va a servir como como espesante como os digo esto lo picamos así en trocitos y se lo incorporamos ahí al al pollo otra cosa en caso de que no tengáis pues yo en este caso estoy haciéndolo en la olla de barro como os he dicho para para hacerle un guiño al plato pero en caso de que no de que no tengáis olla de barro se puede hacer perfectamente en una olla de metal sin ningún problema aquí como os digo incorporamos el huevo y aquí en todo esto lo que vamos ahora a ponerle un poquito de de caldo del que habíamos reservado y lo voy a triturar con la batidora lo podríamos también majar en el mortero manual pero yo en este caso lo voy a hacer con la batidora es más rápido que no que no tenga que no que no se se bata mucho que se queden trocitos y ahora lo que voy a hacer va a ser incorporarlo al guiso incorporamos voy a poner un poquitín más de de caldo para limpiar el vaso y ahora lo dejaré unos 15 o 20 minutos más bien como veis la salsita ya está espesa ya está trabada y ahora lo que vamos a hacer va a ser emplatar voy a acercarme la olla aquí para el emplatado y con la ayuda de las pinzas voy a poner este trocito así voy a buscar algún muslito del pollo para colocarlo ahí lo ponemos así ahora lo salseo un poquito lo voy a acompañar con unas patatas chips después vosotros podéis acompañarlo con las patatas como queráis si las queréis cortar en bastón en rejilla chips tenéis un vídeo en mi canal con 15 cortes diferentes de patatas explicando 15 tipos de cortes diferentes ahora lo voy a decorar con una ramita de romero de romero un poquito de color rojo con un poquito de pimentón una pequeña lluvia espolvoreado de pimentón y aquí tenéis el pollo en pepitoria espero que os haya gustado si os ha gustado esta receta os animo a que os suscribáis a mi canal compartáis comentáis y sin más nos vemos en Tres Fogones más Tres Fogones